¡Gracias! 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 ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡No podemos creer! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, deja de poder! ¡Esta banda está loca! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Moderse, machismo a poder ser! ¡Esta banda está loca! ¡Moderse, machismo a poder ser! 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 Un tiro libre, cabrón. Haz el gol, Martin, haz el gol. Hijo de puta, era directo, cabrón, directo. Hijo de puta,ero explo. Hijo de puta,ero suicidio, cabrón. C Hijo inskin p ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Como duelas campeón. . . Como duelas campeón. . Como duelas campeón. . weba. . . ¿ road?